Buen día, dada la repercusión que ha tomado el medios nacionales, la entrevista que me han hecho hacer desde una radio, le tengo que decir a todo el mundo que lo mío es un avance democrático, que cuando un periodista de la índole en la que me la hizo, cuando un periodista orientado saca del tema y empieza a agredir y agrede en todo lo que nosotros creemos a una persona que fue elegida cuatro veces por el pueblo, tenemos la posibilidad, le digo a todos los dirigentes del país, de cortarle y de decirle lo que nos parece, porque la verdad que tenemos que terminar con esas agresiones del periodismo amarillista que nos ponen ahí, se nos quedan con el micrófono y dicen cualquier cosa. Estoy muy orgulloso de lo que hice y lo planteo para todos los dirigentes del país de cualquier partido político como un avance democrático, poder decir y expresar lo que queremos sin ser sometidos a lo que ellos nos someten. Muchísimas gracias.